Me dicen el matador, las cien barranas Si hablamos de matar, mis palabras majan No hace mucho tiempo, que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Mamá, 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 ¿dónde estás matador? Mamá, 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 mamá Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión, los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, despego mi fina Mamá, 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 mamá La cana te busca matador La cana te teme matador Matador, matador, ¿dónde estás matador? Matador, matador, no te vayas matador Matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los pocillos del pueblo, la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Y el golpe en la puerta, llegó la fuerza policial Mamá, 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 mamá Mira, hermano, en qué terminaste Por pelear por un mundo mejor ¿Qué suenan? Son balas Me alcanzan Me atrapan Resisten Víctor jala No callas Matador 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 Me dice que soy el matador de los cien barrios porteños No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron casar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto, ay Dios Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor Matador, matador, si todo estuviera mejor Matador, matador, ¿a dónde vas, matador, matador? Matador, matador Hey, hey Hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey